Gracias, amado. Gracias, señor Jan, amables televidentes. La verdad que nos estamos careando en la República Dominicana de las conveniencias que tendríamos si el gobierno analizara mejor las decisiones. Y es una crítica que se ha hecho por los últimos días. En lo particular, he sido un abanderado de la autoridad, que la autoridad debe de tener el control de toda la vida en la República Dominicana y sobre todo el Ministerio de Salud Pública, que son quienes deben indicarnos las formas de comportamiento y de socializarnos y de realizar actividades cotidianas, tanto laborales como personales, que hoy encuentran una restricción y una restricción que va o choca con los horarios que tenemos como ciudadanos para ir a adquirir alimentos. ¿Por qué? Porque entramos a las siete y media de la mañana en nuestras labores. Tenemos un horario de almuerzo que quizás sea una hora. Regresamos una hora después, nos integramos y estamos trabajando hasta las cinco. Y se presume que del trabajo a la casa, usted tiene dos horas o tres horas de traslado para que simplemente pernote en su casa hasta las cinco. Pues yo creo que hay que rediseñar el plan sin dejar de reconocer la autoridad que tiene el Estado dominicano sobre el territorio y el comportamiento ciudadano en un Estado de sección. Estado de sección que establece la Constitución y que la Ley 26 indica el modo que entra en vigencia y en el modo que se hace el levantamiento. Porque al cabo del tiempo, cuando cumple el periodo, como sucedió el domingo pasado, el Presidente de la República, dos días, 48 horas antes de perimir ese periodo, solicitó entonces, o no, perdón, indicó mediante decreto cómo sería el nuevo orden, porque estamos todavía dentro del periodo de los 45 días, que puede tomarse de forma escalonada cada una de estas medidas. La sociedad tiene que entender que hasta ahí nosotros tenemos que obedecer a esas directrices que se justifican porque existe un Estado de sección y ese Estado de sección es producto de una epidemia que se ha propagado a nivel mundial. epidemia que nos tiene manos arriba, a pesar de que hoy el miedo ha ido desapareciendo, pero no podemos permitirnos que olvidemos la existencia y comunidad o que habita en la comunidad entre nosotros la epidemia. Ahora, he hecho mis críticas el fin de semana, el viernes, a que el Estado ha recaudado alrededor de 500 millones y que yo digo no se ha transparentado ni se ha sustentado en ley alguna. Que temo que los policías que han hecho una labor encomiable, que hay que respetarlo, que hay que darle un voto de confianza, también hay que regularlo. Porque darle la oportunidad a un policía que no sabe manejar crisis, porque nos lo ha demostrado que no sabemos manejar crisis, y que tomamos medidas de solución que a veces resultan agresivas, porque la población entiende que él no lo puede limitar, ya sea por el horario, ya sea porque todavía está en el libre tránsito, pero el tema es que el confinamiento que se abre a las 5, si usted no está en el traslado de un lugar a su casa y si está en su casa o en el frente, este control se descontrola porque empiezan los enfrentamientos ciudadanos. Y lo que quiero decir es que ciertamente hay que regular la frecuencia o la intensidad que el policía está buscando los errores, no está previniendo, no está orientando a la comunidad, sino que se está enfrentando a producir un arresto simplemente porque usted está en la acera. Entonces, sabemos que la población tiene una indisciplina, una gran parte de la población. Mira esto, Francis, escúzame, esto nos lo envía una amiga televidente, es un señor que aparentemente es apresado frente a frente a su casa, sin camisa, descalzo y en pantalones cortos y se lo llevan preso. Creo que esta acción no era necesaria. Mira, ahí lo llevan, él va descamisado, en pantalones cortos, aparentemente va en el frente de su casa y entonces se lo llevaron preso. Esto es un atentado a la salubridad. Es un exceso de parte de la policía en ese caso porque es que la ley... Y sin mascarilla porque estaba frente a su casa. No puede prohibir más de lo que le perjudica. ¿Qué perjudicaba que el señor estuviera frente a su casa en pantalones cortos? Bueno, yo el domingo decidí hacerle unos arreglos, algo, porque me gusta punchar a mi vehículo y después pensé, digo, no es posible que venga una patrulla ahí porque yo estoy aquí frente a mi vehículo haciendo algo. Me lleven. Pero pudo haber sido... Bueno, si estás en la calle... Frente a mi casa, me llevan. Frente a tu casa, me llevan. Pues ahí, esa parte también el gobierno tendrá que tomar medidas. Y es la inteligencia con que se abordan los distintos episodios. Y yo quiero mandar a que me pongan un video que aparece... Gracias, Paulino Alberto, que nos mandó ese video. En una estación de metro, parece ser que fue imprudente la forma en que se trató de regular la entrada. Y la autoridad no midió porque fue en el momento que más personas se acumulaban. Vamos a verlo rápido. Son unos segundos. Miren eso. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, padre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando en la sociedad? Nos estamos poniendo locos. La pandemia ciertamente nos está transformando. El ánimo. Yo mismo a veces he sentido una ansiedad y tengo que frenar y autoevaluarme. Pero si todos tomamos un minutito para saber planificar nuestro traslado y muchos de ellos, lamentablemente, no lo dejan salir antes. ¿Qué pasó ayer? Ay, que te detalle. Es que tú no lo puedes planificar porque tú sales a una hora, el pueblo entero sale justo. ¿Qué pasó ayer? A las cinco de la tarde. ¿Qué pasó ayer? Y le estoy advirtiendo a los abogados y a todas las personas que tienen que asistir a cumplir con el pago de los impuestos. La Dirección General de Impuestos Internos, como lo ha dispuesto el propio decreto, está despachando a su personal, muchas gracias, un cafecito. Está despachando a su personal a las tres de la tarde a partir de ayer. Gracias, Fela. Oye, Meta, la diferencia de que el toque de queda dos horas antes. Entonces, el sector privado propongo que en ciertos aspectos a ciertos empleados que tienen distancia de su casa a su empleo, despáchelo una hora antes. Esa es mi propuesta. Tomando en cuenta que creo que está correcta la decisión del gobierno del Estado Dominicano que a los empleados públicos se les despache dos horas antes. Entonces, esas dos horas antes, en el metro, serán los empleados públicos los que van a utilizar el metro. Y una hora antes de las cinco, no, perdón, y una hora después de las cinco, el resto de los ciudadanos. Quizás esa programación tiene sentido para trasladarnos desde nuestros puestos a nuestros hogares. Sí, pero el problema es el metro. Es que el metro, además de que estaba saliendo un golpe a las cinco de la tarde, todo el mundo junto, de todas partes, menos las instituciones públicas que cierran a las cuatro normalmente y ahora están cerrando a las tres. Pero el metro está cerrando, creo que a las cinco de la tarde también, entonces, cinco o seis de la tarde y por eso es el problema. El transporte no puede cerrar porque tiene que tener las mismas condiciones de libre tránsito y trabajo. Claro. Porque, aunque ustedes inviertan ese tipo de planificación, esa inteligencia emocional para abordar estos temas, porque sabe que la población va a reaccionar como reaccionó. Pero tranquilo que ya Raquel Abaje dijo que se va a resolver. Ya Raquel Abaje, la esposa del presidente, dijo eso se va a resolver. La primera dama es la parte que suaviza al mandatario. Mira, por eso es el desorden. Este orden, quiero que se haga escalonado, que la salida de los empleados públicos sea correctamente a las tres y aún quedan dos horas de trabajo al sector privado. Que sea aperturado a las, que se vayan los que viven más lejos a las cuatro o que salgan a las cinco, pero el metro debe de operar igualito como opera el transporte público urbano. Claro. Así podemos, de forma escalonada, un grupo sale a las tres, otro grupo a las cuatro, otro grupo a las cinco, y yo creo que eso va a evitar el aglomeramiento. Y el transporte público hasta la hora, ¿verdad? Que inicie el toque de queda o por lo menos media hora antes, qué sé yo. Sí. Para que tenga la respuesta. Entonces, quiero, antes de irme o de finalizar, abordar necesariamente las críticas que hago, que de forma muy entusiasta la Procuradora General de la República emite. La resolución que ya tiene en poder, yo simplemente voy a abordar un punto. Si bien es cierto que el Estado de sección le da poderes extraordinarios al mandatario para producir limitantes en los derechos ciudadanos y que las instituciones operan conjuntamente por un mismo objetivo que es el control del ciudadano en su vida cotidiana por razones de que la pandemia, el distanciamiento, la mascarilla, son fundamentales. Ahora, soy de los que entienden que está muy bien estructurado, pero hay una llamada. Sí, hay una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Yayan. Ajá, adelante. Sí, buen día para todos. Adelante. Mire, Yayan, se ve que es evidente que el país de nosotros da pena que no nos estamos dando cuenta que el gobierno nos está usando. Da pena eso. ¿Qué motivo tiene de cerrar el país los sábados y los domingos, donde los lunes hasta viernes está abierto, de tarde también, y en los negocios, como ustedes siempre dicen, que van a aglomerar, la gente estamos todos, cuando necesitamos, porque comunicamos, pero la gente, no nos estamos cuidando como quiera. Entonces, es un negocio que de alguna vez tiene. ¿Cómo está en Villarriba? No sale para estudiar, en el turismo estamos más, los hoteles, los grandes restaurantes, aquí hay muchas cosas, pero nos estamos preparando en España, poco a poco, para arriba a la plaza de la bandera. Esto no puede ser ya, el gobierno tiene que tomar más medidas directas ya. Es que la plaza de la bandera solamente funciona. Bueno, vamos a ir, está ahí en cero, el pueblo en cero, a la plaza de la bandera. Bueno, ¿cómo estamos ya arriba, amigo? Yo voy a esperar que ustedes vayan. Gracias. Pero antes, pero antes no era así. Pero claro que sí. ¿Antes la política? No, claro que sí. Antes era el PLD que tenía. No, no, nunca ha dejado de ser. Eso es lo que decían antes. No, lo que nosotros pedíamos era que se controlara el gasto y las medidas y que no se siguiera entregando a un candidato lo que debía de hacer el gobierno. Vamos a la llamada. Buenos días. Y yo quiero concluir. Buenos días. Con respecto al tema de Miriam, hermano. Buenos días. El gobierno tiene un negocio con uno, principalmente con la llamada. ¿Cómo es? Porque nos cerran los bares, ¿verdad? Él no nos da ninguna solución. Entonces, los resortes, yo quisiera que ustedes fueran a un resort. Yo estaba el fin de semana en Puerto Plata. Sí. Y eso da miedo a tanta gente. Ah. Entonces, al cerrar los bares los domingos, todo el mundo. Y ese toque le queda el mediodía, lo que se va para un resort y se va a ponerse, porque no hay donde correr. Entonces, nada más es para algunos, que es la ley. Tiene la discoteca cerrada. Por lo que vamos a la plaza de la bandera, pronto, vamos para allá. Tiene la discoteca cerrada y los bares cerrados, pero los resortes están full de gente. Pues miren. Sin control. Lo que quiero decirle es que si bien es cierto que hay multas establecidas en la ley de salud pública, no menos cierto es que la propia ley indica el procedimiento correcto, porque aquí, a pesar de la excepción y de los límites que tenemos, se requiere de un debido proceso, porque para la aplicación no existe tampoco que en el estado de sección haya una ley de aplicación como norma para todos, producto del estado de salubridad del estado dominicano del país. Entonces, estoy totalmente desacuerdo con que el ministerio público, la Miriam Germán, pueda establecer lo que yo he llamado puramente una legislación negativa en razón de que no son facultades del ministerio público establecer catálogos de multas en la República Dominicana. Y que su aplicación solamente constitucionalmente y por estado de sección tienen que cumplir con las actas de infracción. ¡Vámonos a los guantes! ¡Carmen! ¡Y someterla! ¡Cármenos a los guantes!